Era yo una chiquilla todavía cuando tú casualmente me encontraste y a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume te llevaste y a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume te llevaste y a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume me llevaste y cuando dices conmigo lo que todo no quedó como tú con las mujeres por lo tanto no extrañes ahora en tu cara que diga lo que es mal hombre tan ruina es tu alma que no tiene nombre eres un canalla eres un malvado eres un mal hombre a mi triste destino abandonada entableciera lucha con la vida ella resquia igual me torturaba yo mal bebí la santa identidad y se sabía en monterrosa y espantoso salvario era yo una chiquilla todavía cuando tú casualmente me encontraste y a merced a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume te llevaste y a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume te llevaste mal hombre mal hombre tan ruina es tu alma que no tiene nombre eres un canalla eres un malvado eres un mal hombre a mi triste destino abandonada a mi triste destino abandonada a mi triste destino abandonada entableciera lucha con la vida ella resia y cruel me torturaba yo mal bebí la alfinca y vencida no supises a tiempo mi derrota mi espantoso calvario yo conocía